Cuando las personas consultan brujos y videntes para hacer trabajos de magia negra, amarres, trabajos de dominación, de desespero, lo que hacen creyendo que están funcionando en el nivel del amor, creyendo que con eso van a resolver el asunto de amor, le están enviando una mala vibra a la persona que aman y que esperan que vuelva a su lado. A la persona que se le hace el trabajo, se le afecta energéticamente y con una mala vibra, por lo tanto la persona, en vez de despertarse amor, lo que se le va a despertar es inquietud, va a empezar a padecer problemas, angustia, desespero. Y a veces ese desespero hace que la persona llame de nuevo a la persona a la cual abandonó. Pero en todo este mecanismo de amarres y de trabajos de magia negra, no está presente el amor, porque la persona que encarga este trabajo cree que ama, pero en realidad si amara no estaría haciéndole fuerza, haciéndole violencia a la otra persona, a la que se fue. Porque ninguno de estos trabajos tiene que ver con el amor o la luz. Y los brujos que se nutren de vender estos trabajos, ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo, simplemente quieren ganar dinero, quieren venderlos, y los promocionan como la solución a todos los problemas de amor. Y a todos le dicen a mí que tienen un trabajo, que tienen un entierro en el cemeterio, en Panteón, que hay que hacer una limpia, que hay que hacer un endulzamiento, y todo se va a solucionar. Y después la gente comprueba que no se ha solucionado nada. Y que lo que aparentemente se pudo haber solucionado, luego vuelve a cortarse de peor manera. Porque si te vuelve tu ex a tu lado, va a terminar mal, no te va a durar. Porque lo trajiste con magia negra. Quien guste una consulta conmigo, muy sincera, muy clara, yendo al grano, entre a mi canal, ahí tiene mi número de teléfono en Estados Unidos, y mi número de WhatsApp, que es distinto. Gracias.